Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo una nueva guía, por así decirlo, de Pokémon Mundo Mega Misterioso. Bueno, hoy vamos a aprender cómo se utilizan los Orbes Unión, ¿vale? Los que hayáis jugado anteriores Pokémon Mundo Misterioso sabréis que había un tablón en el que los Pokémon ponían las misiones, peticiones y demás que tenían. Bueno, pues en este juego eso ha sido sustituido por los Orbes Unión. Y ahora, aquí este amable Ánfaros nos va a explicar cómo funcionan, ¿vale? Así que vamos a ver la esperada y pormenorizada explicación sobre el funcionamiento de la Orbe Unión. Veamos, tenemos unas cosas llamadas dispositivos GIP, ¿vale? Y en los dispositivos GIP están los Orbes Unión. Entonces, los miramos. Y aquí vemos un bonito mapa, ¿vale? Un bonito mapa. Con misiones. Bueno, ahora mismo solamente tenemos una porque acabamos de empezar, pero tenemos una misión de Silveon. Aquí tenemos, podemos ver la petición. Y vemos que pobre Silveon se ha perdido y que está en el Bosque Pavor, planta menos dos. Y que tiene poquita dificultad, que es muy fácil, vaya. Así que bueno, vamos a aceptarla, ¿no? Vamos a ver, vemos los problemas o peticiones de otros Pokémon. Y entonces ahora, pues vamos a investigarlo. Vamos a aceptar la misión. Aceptamos el caso. Y se denota en la lista de casos, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver. Nos vamos de aquí. Muy bien. Vale. Y ahora ya veréis. Aquí tenemos la lista de casos. Porque va a haber veces, ahora como digo, acabamos de empezar y solamente tenemos un caso. Pero va a haber veces en las que aceptemos varios casos de una vez. Entonces aquí podemos ver la lista de los casos que tenemos. Ahora mismo solo tenemos el rescate en el Bosque Pavor, ¿vale? Muy bien. Eso es. Bueno, vamos a ir a rescatar a Silveon. Ya veréis. Entonces, ahora en el dispositivo GIP, que es simplemente menú, ¿vale? Tenemos la lista de casos para ver lo que tenemos aceptado. Tenemos el Orbe Unión para ver el mapa de Pokémon, por así decirlo, ¿vale? Si veis los puntitos de la pantalla táctil, pues ahí esos son Pokémon, ¿vale? De momento solo tenemos a Silveon, pero bueno, luego tendremos más. Ya veréis. Y también tenemos el mapa de territorios en el que aparecen todos los territorios que hemos visitado hasta ahora. Y aparece el número de casos que tenemos aceptado en cada territorio. Como veis, solo tenemos uno en el Bosque Pavor. Entonces ahora, pues vamos a ir a rescatar a este Silveon tan hermoso que está perdido en el Bosque Pavor. Vale, vámonos. Planta menos dos. O sea, vamos a acabar prontito, yo creo, del rescate de Silveon. Sí, porque empezamos en la uno, pues luego la dos y ya está. Eh, venga. Hasta luego, Sil. ¿Dónde vas, amigo? Que se va al solo a vivir la vida. En serio. Va por libre. Que es un Pokémon de planta colgado. Venga, hasta luego. Vale, ataca. No me hagas ataque arena. Menos mal que ha fallado. Qué irónico, ¿no? Que te fallen en un ataque arena. Que es para que tú falles. Sí, aquí todos los ataques pueden fallar, eh. Aunque tengas la precisión a tope. Este ya no ha fallado. Me cago en 10. A ver. Avanti para que pueda también atacar Silve. Que sí, pesado. Venga. Ánimo. Bueno, subimos de nivel. Así veis también un poquito más de cómo funcionan las mazmorras. Y bueno, estamos buscando la escalera. Aquí está la escalera. Que la veía en el mapa. Bueno, mira. Parece que en el siguiente piso hay alguien, me han dicho. Vamos a ver. Bosque pavor planta 2. Uy, míralo. Has llegado al piso donde se encuentra Silveon. Sí, con un Belsprout dormido ahí al lado. Vale. Pues bueno, vamos ahora a buscar dónde está Silveon. Aquí no. Menos mal que ha fallado. Porque ataca al mapip, el muy bicho. Normal que falle. De todos modos, está muy lejos. Bueno, da igual. Bueno, vamos a ver si encontramos a Silveon. Ven aquí. Querido Mr. Mine. Mira, me mejora Asquaz. Vale, fuera. Yo qué sé dónde está. No, aquí no está. Aquí hay dineros. Nada más. Silveon. ¿Dónde estás, guapo? ¿No? No está aquí. Bueno, es que no hay nada que nos pueda indicar dónde está. Así que solo nos queda buscar. Vamos a ver. Aquí no. Déjalo, eh. Que está dormido. Pues nada. Vaya por Dios. Vamos a ver. Vamos a ver. Se me acaban los ascuas al final. Deja empezar a ver Stantler, eh. Uy, mira, dinero. Eso es. Vale, aquí están las escaleras. Aquí está, míralo. Hola, pequeño. Bravo, has encontrado a Silveon. Misión cumplida. Menos mal que has venido. Tengo un sentido de la orientación penoso y hoy para variar me he vuelto a perder. ¿Dónde estoy? ¿Domo se sale de aquí? Eso fue justo lo que me dije. Así que muchas gracias, de verdad. Brilla el orbe unión. Y ya veréis. Atentos. Ahora estamos conectados con Silveon. Y de Silveon, pues nacen dos redes, dos contactos más. Se va Silveon, me voy yo, se va mi compañero. Muy bien. Hemos cumplido la misión. Oh, habéis rescatado a Silveon. Como procede a afirmar en estos casos, bien hecho. Por cierto, cuando rescatasteis a Silveon, ¿no advertisteis la curiosa reacción que experimentó el orbe unión? Muy bien. Me parece que se impone una explicación en toda regla. Es que Ánforo se lo explica mucho mejor que yo. Vamos a ver, ahora tenemos el orbe unión. Vale. Eso es, ahora nos explica. Cuando nos unimos a Silveon, cuando encontramos a Silveon y cumplimos su misión, nos conectamos. Conectados. Qué bien suena, ¿no? Eso demuestra que se ha establecido un lazo entre Silveon y vosotros. Y al conectaros a ella... Tu red de contactos ha aumentado. Se revelan los conocidos de Silveon. Y podemos comprobar las peticiones de los conocidos de Silveon. Y así, pues esto es una red, ¿vale? Eso es. Sirve para descubrir las conexiones entre Pokémon, etc. Es una red de contactos, ¿vale? Simplemente, eso es. Mira, cuando investiguemos casos, nuestra red de contactos Pokémon se irá expandiendo más y más. Eso es. Sí, ya está. Vale, chicos. Pues os lo resumo yo, ¿vale? Esto es como el tablón de anuncios en cierto modo. Los Pokémon ponen ahí sus peticiones y nosotros vamos a resolverlas. Cuando resolvemos la petición de un Pokémon, se abren unas ramas de los conocidos de ese Pokémon. Que nos llevan a otros Pokémon. Esos Pokémon nos llevan a otros, esos otros a otros. Y así hasta el infinito y más allá. ¿Por qué? Porque en este juego podemos reclutar a todos los Pokémon que hay. A todos, todos, todos. Incluidos los legendarios. Excepto Volcanion, ¿vale? Se pueden conseguir todos excepto Volcanion. Y eso, básicamente se basa en esto. Cumples una misión, esa misión te abre otras misiones, esas misiones otras. Y así, pues, hasta que tenemos todos, ¿vale? Así que bueno, creo que aquí finaliza el tutorial sobre los Orbes Unión. Y sobre lo que significan y lo que pueden hacer. Y ahora vamos a pasar, chan, 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 a otro sorteo. ¿Qué vamos a sortear esta semana? Pues la 2DS Edición Especial Pokémon Amarillo. La 2DS que nos falta. ¿Vale? Es muy sencillo participar. Simplemente tenéis que responder a esta pregunta. La pregunta es, ¿cuál de los 720 Pokémon que hay en el juego es el que te gusta más? Bueno, básicamente tu Pokémon favorito, ¿vale? ¿Cuál es el Pokémon que más ganas tienes de reclutar con esta red de contactos de los Orbes Unión? Respondéis esa pregunta en Twitter, solo en Twitter, ¿vale? Utilizando el hashtag PokémonMM y mencionándome a mí, lira barra baja gamer. Como siempre tenéis todas las instrucciones en la pantalla, ¿vale? Decir que este sorteo solamente es válido para España, ¿vale? Y que dura una semanita. Entonces el lunes que viene yo a través de mi Twitter anunciaré el ganador de este sorteo. Recordad, es muy fácil. Simplemente tenéis que responder, ¿cuál de los 720 Pokémon que hay en el juego es el que más te gusta? Y con eso lo ponéis en Twitter con el hashtag PokémonMM y mencionándome a mí, lira-gamer. Lo tenéis en pantalla. Con esto, solo con esto, entráis en el sorteo de la 2DS Edición Especial Pokémon Amarillo. Y ya está. Así que la próxima semana volveremos con otro tutorial. Espero que os haya gustado y ¡hasta luego!